... al Umami Echeverral Estiraki, Alejandro. Queríamos en primer lugar agradecer la invitación que nos han hecho a participar y a través suyo, señor presidente, también agradecer la hospitalidad que hemos recibido por parte de las familias que nos han alojado, que realmente nos han fortalecido en la pelea que tenemos por delante hasta lograr la plena independencia y la recuperación de los territorios para quienes son sus verdaderos dueños, que es el pueblo saharaui. Nosotros somos una organización socialista revolucionaria que agrupa a partidos y grupos en más de 30 países en los distintos continentes y tenemos un compromiso total e incondicional con la causa del pueblo saharaui. No hay ninguna posibilidad de aspirar a un mundo mejor mientras existan situaciones como la que sufre el pueblo saharaui, la que sufre el pueblo palestino. Por lo tanto, nuestro compromiso es pelear no solo por la autodeterminación, sino para expulsar a los ocupantes, para destruir el muro de la vergüenza, para terminar con la ocupación de Marruecos. Por lo tanto, nos comprometemos en todos los países donde nosotros actuamos a llevar adelante la lucha por la causa saharaui, en los países donde todavía no se ha reconocido a la República Saharaui, como en el caso de mi país, Argentina, pelear para que se haga concreto el reconocimiento y desde ya, como sabemos que para lograr la paz muchas veces hay que hacer la guerra, sepan que con nosotros cuentan amigos y si nos necesitan, también estamos dispuestos a poner lo que hay que poner para liberar de una vez por todas al pueblo saharaui.